Hola, ¿qué tal? Para los que no me conozcáis, me llamo Marta. Hace tres años empecé un proyecto que se llama Respirando Azul Clarito, a través del cual comparto retiros en la naturaleza, clases de Kundalini Yoga. Soy terapeuta, paso consulta y realizo talleres de respiración. Hace unos cuantos meses publiqué mi primer libro, Tan solo respirar. Solo puedo estar agradecida por todo lo que me está trayendo la vida. Y hace tres semanas, Bondika, a través de un vídeo que hice, me pedía que hiciese un vídeo de gestión emocional. Está involucrada en un cambio personal que tiene que ver con dejar el drama, la intensidad, la sensación de dificultad para con la vida, dejar de sufrir y gozarla más. Parece ser que cada pequeña batalla es la gran guerra, aparece la ira, el enfado mal gestionado. Y bueno, ella me pedía que tratase este tema. Y la verdad es que para hacerlo estaba pensando, pues tal vez incluya unos recursos específicos, tal vez hable de algunas técnicas concretas que usé en terapia. Pero al final, con lo que estoy resonando, es con hacer algo más sencillo, de corazón, en lugar de ir tanto a la mente. Podréis, si pincháis arriba, os voy a enlazar un par de vídeos donde hablo de gestión emocional, donde hablo de anclajes, por ejemplo, que es un recurso que utilizamos mucho en programación neurolingüística, que también utilizo en consulta, y que sirven para desbloquear, para conectarte con lo que quieres conseguir. La realidad es que, desde que nacemos, ya venimos con una batería de emociones incorporadas. Todas ellas forman parte de nosotros, todas ellas van a aparecer en algún momento u otro de nuestra vida. Cuando sabemos gestionar estas emociones, lo que hacemos es elegir la emoción que mejor se adapte a la situación que estoy viviendo. La ira, cuando se siente, por una situación injusta, por un enfado equis, hay que expresarla. Puedes dejar que fluya de distintas maneras. Puedes hacerlo de forma agresiva, puedes actuar de manera pasiva, o puedes tratar de ser lo más asertiva posible. Cuando hablamos de asertividad, dejamos que lo que queremos expresar se comunique, siendo fieles a lo que estamos sintiendo, intentando transmitir lo que estamos sintiendo. Y no nos quedamos en una situación pasiva, en la que esa emoción se queda bloqueada, no termina de fluir. Pero tampoco lo hacemos de manera agresiva, creciendo a cosas o personas. Hay muchas maneras de soltar la ira. Se puede hacer ejercicio, puedes pegar saltos, puedes comunicar cómo te sientes. El problema viene no solo con la ira, sino con todas las emociones, cuando nos quedamos estancados en una emoción concreta. Cuando ocurre esto, nuestro cuerpo se empieza a habituar a segregar esas hormonas asociadas a esa emoción. Y aunque suene un poco raro, podemos empezar a hacernos adictos a esa sensación. Todos y todas hemos vivido situaciones en las que en un ambiente en concreto se genera mal rollo, una situación incómoda. Todo el mundo empieza a criticar y eso se hace bola, se hace bola. Y nos contagiamos por las emociones de los demás también. Muchas veces nuestra ira, nuestra rabia viene del pasado. Por situaciones que hayamos vivido o puede ser incluso aprendida, copiamos de nuestros padres. Si tenemos padres que actúan desde la queja, desde la rabia, vamos a copiar ese patrón en muchas ocasiones que no nos pertenece, es una herencia. Gestionar esta emoción, al igual que con todas, no es fácil al principio, es una cuestión de experiencia y de consciencia. La vida, a medida que nos vamos haciendo más mayores, nos hace más sabios por la propia experiencia. Y gestionar las emociones requiere ser consciente de lo que estamos sintiendo en cada momento. Y esta consciencia, este darnos cuenta de lo que estamos sintiendo en cada momento, debe estar acompañado siempre de una observación y una aceptación. Cuando aceptamos aquello que estamos viviendo, que estamos experimentando, pasamos a observarlo desde la neutralidad y nos comprendemos. Esa rabia, esa ira toma menos fuerza, pero es que tal vez necesite ser escuchada. Lo que nunca podemos hacer es bloquear, es ocultar, es tapar, es ignorar lo que estamos sintiendo. Todo lo que sentimos tiene un porqué. Puede ser un porqué externo, puede ser un porqué interno, y en cualquiera de los dos casos, siempre, 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 ya sea con guía y apoyo, ya sea con nuestros propios medios, tenemos el potencial de gestionar nosotros mismos desde nuestro interior. Pero es como respirar. Respirar, podemos decir que es una cosa fácil, la hacemos de manera inconsciente, en muchas ocasiones, pero cuando prestamos atención a esa respiración, hacemos una respiración consciente, nos damos cuenta de cómo nos encontramos, la mente baja de ese proceso de razonamiento, baja al cuerpo. Y esta es otra de las claves de la gestión emocional. Estamos casi siempre en la mente. La mente, como dicen los tibetanos, es un mono inquieto que está ahí sin parar, esa vocecilla. Pues a esa vocecilla la podemos guiar, a veces necesita de nuestra ayuda. Cuando entramos en un bucle, en esta emoción de rabia, de ira, no dejamos de hacernos daño. Si se trata de un bucle, como digo, no de ese momento en el que necesitas ser escuchada, sino de un bucle que parece que no tiene fin. Pues bueno, hay distintas técnicas para cortar con estos bucles, pero en una de ellas es no luchar contra ellos. Hazte consciente de que estás sintiéndote así. Escúchate, vete a tu cuerpo, observa qué sensación produce la emoción en ti. Respira. Haz ejercicios de respiración muy sencillos. Simplemente pon consciencia en tu respiración. Bueno, obsérvala, observa cómo te sientes cuando estás respirando. Y automáticamente, al hacerte consciente de tu respiración, la mente y el cuerpo se pondrán en contacto, en comunicación, para coordinarse y buscar una solución. Y la solución está en ti, porque tú puedes encontrar la paz, puedes encontrar la calma. Y hablábamos también de disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida puede ser muy sencillo y también complicado. Todo va a depender de lo que queramos creer. Si tú quieres creer que la vida es complicada, y desde luego, claro que pasamos por momentos más complicados. Y claro que dependiendo de las circunstancias donde hayas nacido, dependiendo del tiempo en el que hayas nacido, puede tocarte una vida muy injusta. Y eso es así. Pero dentro del poder elegir, a pesar de las circunstancias, podemos tomar dos actitudes. Realmente creer que tenemos la capacidad de poder hacer lo que queramos, de construir, podemos construir nuestra propia realidad. Hasta hace tres años yo era profesora de Biología y Geología, en un colegio maravilloso. Daba clases de Física y Química también. Y la vida me pidió un cambio. En ese momento sentí miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre, miedo a cómo iba a organizarme a nivel económico, miedo a todos estos cambios. A pesar del miedo, actúe. El miedo muchas veces nos bloquea. Y con la ira, lo que ocurre es que tal vez arrastremos un enfado. ¿Con quién estás enfadada? ¿Qué es lo que te hace enfadar? Pero lo que es más importante, ¿crees que está en ti la solución? Yo te digo que sí. Y simplemente es observar todas estas palabras, todas estas frases, todas estas actitudes que te llevan a la ira y al enfado. Escucharlas, dejarlas fluir, prestarles atención. Cuando las escuchas, las observas y las aceptas, puedes hacer una transformación a otra emoción. Tal vez una emoción donde estés más tranquila, donde te encuentres más segura contigo, dentro de ti. Las palabras y los pensamientos son semillas que vamos a cultivar. Tenemos todas las emociones acumuladas en nuestro sistema límbico o emocional, como os comentaba al principio. Podemos elegir regar la que queramos. Es como un jardín. Y por supuesto, pasaremos por todas las emociones. Como decía un profesor que tuve de yoga, decía, a la felicidad, por ejemplo, hay que mirarla así de reojo, ¿no? Porque cuando estás segura de que eres súper feliz y la miras de frente y estás... De repente, la vida te lleva a otra situación. Y es que es así. En realidad somos como surferos o surferas que vamos surfeando la vida, van apareciendo distintas circunstancias, distintas emociones. La incertidumbre está ahí. Y no hay que tener miedo. La incertidumbre es lo único que es seguro, ¿no? Es el cambio. De hecho, nos vamos a morir. Algún día, sí. Nos vamos a morir. Piénsalo. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Tú puedes elegir. Cuando hablaba de regar estas semillas, elige pensamientos y palabras que te hagan sentir bien. Elige esas pequeñas cosas que te hagan sentir bien. Y de verdad que esto es un tópico, pero el disfrute se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ayer estaba paseando con mi chico y el cielo estaba tan bonito. Había un cielo azul, pero picoteado por nubes blancas y un atardecer maravilloso. La naturaleza nos regala momentos maravillosos, paisajes espectaculares, en cualquier lugar. Solo hay que mirar al cielo. Hay que salirse un poquito de la mente. Júntate con personas que te hagan sentir bien. Júntate con personas que te aporten. Disfruta de tu familia. Intenta desbloquear aquellas peleas, discusiones, enfrentamientos. Hoy es el momento de que cojas el teléfono y llames a aquella persona a la que en realidad quieres llamar, pero va pasando el tiempo y eso se va enquistando. Intenta hacer una limpieza de todos esos quistes, de todos esos bloqueos que tengas. Empieza a ser más consciente de tu respiración. Mímate, cuídate, date masajes con aceite, disfruta de una ducha, de un baño, de un paseo. Hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos unas necesidades básicas, dormir, comer, que cuando no están cubiertas, esta ira, este enfado, este cansancio va a aparecer. Compréndete también en ese momento. Obsérvate y date cuenta de que tu ira, tu rabia, tal vez venga porque no has descansado lo suficiente, porque tienes mucha hambre, porque tienes un calor extremo, un frío extremo. Cubre tus necesidades básicas para, descansa, disfruta de los alimentos. Elige, por lo tanto, qué piensas, elige lo que dices. Cuando estés bajo la influencia de pensamientos negativos, estés en bucle y no puedas salir, hazte consciente de ello, acéptalo. Agradece si hace falta qué te están enseñando esos pensamientos, esas palabras. Transformalas. 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 Transformalas.